Y... Vamos a empezar el directito, mi gente Hablando de Dovig ¿Vale? Igual que el otro día Hicimos con el tema de Guirassi ¿Vale? También Rubén Murillo Cogió al periodista de Mundo Deportivo ¿Vale? Para hablar sobre Dovig Para que le hablara un poquito sobre Dovig Sobre la cláusula, sobre si es bueno Para el atleti, si tiene posibilidades, si no Si tal, ¿Vale? Vamos a escucharlo, vamos a comentarlo juntos Pero antes quiero hablar De una cosita que ha pasado Bastante desapercibida y que No tiene que pasar desapercibida porque también Tiene importancia En el tema fichaje, sobre todo por el tema Del sueldo que le pongan a Griezmann en esa Nueva renovación, por favor Mi gente, como dice bien aquí Eduardo en el chat Darle a like, que es muy importante Por favor, darle a like, suscribiros Y lo que queráis en los comentarios, ¿Vale? Porfa, y que es importante Y ayuda mucho al canal, digo esto Porque Rudy Galetti Reputado periodista francés Habla ya de que Griezmann Renovará su contrato con el Atleti Que está confirmado, ¿Vale? Que habrá renovación Sí que es verdad que Tanto Fabrizio Romano Como el Marca Incluso el As Mateo Moreto Nos habían hablado que Había que tener Reuniones ¿Vale? Para ello Pero que era un hecho Que se va a hacer ¿Vale? Pues desde Francia ya apuntan A que esto va a ser una realidad Más pronto que tarde ¿No? Dicen Perdón Algunos clubes se acercaron Para explorar el margen de negociación Para el futuro Antón Griezmann Como nos contó Mateo Moreto Los escuchó Porque Escucharlo siempre Hay que escuchar a la gente Y que prefiere En vez de Arabia Ir a la MLS Cuando acabe Su experiencia en Atlético de Madrid Lógicamente Si hay una gran reconstrucción Empezarán a cubrirse las espaldas Diciendo que es año de transición Para no poner objetivos optimistas Grande Manu Muchas gracias tío Por esos 12 meses Un año ya de prime Aquí crack Muchas gracias tío No me ha sonado la alerta Me ha asustado Pero Si Tienes razón Si no hay gran reconstrucción Se van a cubrir las espaldas Pero Yo sabéis que en ese mercado Voy a ir día a día ¿Vale? Que no voy a mirar Ni más para allá Y miraré atrás A ver las palabras que se han dicho Pero voy a ir día a día Creo que eso es el mejor ejercicio Que podemos hacer Hasta que ya llegue El boom de Oficializar noticias ¿Vale? Y Y bueno Pues si Pues si Tienes toda la razón Pero a lo mejor Este año no pasa Veremos Por ahora Estamos todavía muy pronto En el mercado Oficialmente En lo que es el mundo del fútbol No empieza el mercado Hasta el 1 de julio Pero si que es verdad Que una vez acaba la temporada Extra oficialmente Oficiosamente Ya si que hay mercado ¿Vale? Así que nada Gente Lo que decíamos Griezmann Que si todo sale bien Renovará con el Atlético de Madrid En el momento en el que ponga punto y final A su etapa en el Atlético de Madrid Pues acabará En la MLS ¿Vale? Es algo que seduce El mercado americano Mucho al francés Así que Muy muy guay Lo que os decía gente Rubén Uriña Con Alex Luna Creo que es No recuerdo si se llama así El periodista de Mundo Deportivo Hablando sobre Dovig Sobre la cláusula Sobre Las posibilidades que tiene el Atlético de poder ficharlo El por qué es tan caro o tan barato ¿Qué pasa aquí? Vamos a escucharlo Ahora mismo Y vamos a comentarlo A ver Alex Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Muy buenas ¿Cómo ha dicho que se llama? Muy bien ¿Y tú qué tal? A ver Perdón, perdón ¿Cómo has dicho que? A ver Alex Muy buenas ¿Qué tal? A ver si sales Luna Vale Muy buenas Pues muy bien ¿Y tú qué tal? Pues nada Encantado de tenerte por aquí Oye que estaba yo hablando casi prácticamente solo Mientras te metías Ya entra en pánico Digo que me falla Alex Me falla Alex Bueno Ya está por aquí Ya está por aquí Digo que Estaba hablando con la gente de Artendovich De la figura de Artendovich Que ya contamos muchísimo, muchísimo, muchísimo Sobre el tema del interés del Atleti Hace unos meses, no sé, cuatro o cinco meses Contamos que le gustaba la Secretaría Técnica Hasta donde yo sé No hay ningún tipo de oferta de club a club Eso es algo que se ha comentado mucho Y eso es algo que todo el mundo niega Excepto el marca El marca Ni te confirma ni te desmiente Hablan de interés Hablan de que Dovich Gusta mucho También te hablan, por cierto De que Sorlot era la gran inversión Y que el dinero se lo van a dejar en Sorlot Que Dovich es una alternativa Pero sí que es verdad que nadie esconde Que a la directiva Como dijo Peto Confirmó Mateo Moreto Y habla del AS A la directiva El que más le gusta Es Artendovich ¿No? Pero también os digo una cosa Muy probablemente sea el más caro de los tres O de los dos ¿Vale? Contando con Girassi Que ahora también tenemos que hablar de él Un ratito más adelante O sea que cuidado con eso también No sé lo que te consta a ti Sí Coincido contigo A mí tampoco me consta Ni ninguna oferta Es verdad lo que dices Que hace meses Ya se rumoreaban Cantos de Siren hacia Dovich También es un jugador Que es lo que hablábamos antes Que es un jugador que puede gustar A cualquier equipo de Europa Porque el gol va muy caro Y Dovich es seguramente De los delanteros Que mejor cláusula tenga Para lo que puedan aportar Que estamos hablando Que hasta la última jornada Va a competir con Sorlott Por el pichichipe Se lo ha llevado ¿No? Vale Eso es antes de esta jornada Que yo sepa se lo ha llevado Porque Sorlott se lesionó Por cierto El otro día El viernes Y van a recuerdo Contra Osasuna Que duró 15 minutos Sobre el campo O sea que cuidado O sea que Cuidadito con eso Que a ver A ver La duración de la lesión Y a ver la gravedad De la lesión también de Sorlott Pero por ahora No me consta Que haya oferta Por parte del Atlético de Madrid Ni de ningún otro club Porque el jugador Está esperando acabar la temporada Y luego ya Dios dice Ya Oye Alex Para toda la gente Porque hay mucha gente De muchos equipos aquí No sé si habrá alguien Del Girona Pero me consta que si Del Barça Del Betis Del Atlético de Madrid Lo que más Del Valencia Te pregunto ¿Qué condiciones contractuales Tiene Dovich? ¿Qué cláusula tiene? Atentos ¿Cuántos años de contrato? Contrato tiene hasta 2028 Es que es un contrato Bastante largo Es un jugador Bueno Para los que no lo sepan Fue la mayor inversión Hasta ahora de Girona En cuanto al fichaje Se pagaron unos 7 millones Por el 70% De los derechos Del jugador ¿70%? ¿70%? Sí Aproximadamente un 70% Hay gente que dice 75% A mí me dicen 70% Bueno En todo caso irá por ahí Entonces A partir de ahí ¿Qué es lo que sucede? Se ha hablado De diferentes Números de cláusulas Girona no es un No es un club Que Que tenga por norma Publicar las cláusulas De los jugadores No a la Leti tampoco Solo lo hace marca Y nos lo tenemos que creer Porque muchas veces Acordaos el verano pasado No cuadraba Con el tema de Molina Y durante la temporada También hemos Debatido mucho De la cláusula de Molina Unos te decían una cosa Y otros te dicen otra ¿No? Pero bueno Creo que para Navidades O incluso hace pocas semanas Se decía que la cláusula de Dobby Que eran de 28 millones Ahora explicaremos Por qué puede tener Relaciones a número Y recientemente Se ha sabido Que Dobby podría tener Una cláusula De unos 40 millones de euros Pero A mí la información Que me llega Es que estaría Entre 40 y 50 Quizás más Hacia los 50 millones ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué entra aquí En juego el 28? Que comentaba antes Si es verdad Que el Girona Tiene entre un 70 y un 75% De los derechos del jugador Y la cláusula Pongamos Que son 40 millones Puede ser que El Girona Es cara 28 millones De esos 40 O sea que si la cláusula De Dobby Fuera en 40 Y tiene el 70% El Girona Realmente 28 son los millones Que le quedarían al Girona Y el resto El resto serían Para el Nipro 1 Que es su anterior equipo Vale, perfecto Exactamente Entendido Esto es que es un matiz Muy importante Con lo cual Cualquier equipo El Atlético de Madrid O cualquier equipo Que vaya a preguntar Por Dobby Pues el Girona Lo que va a querer Lógicamente No es negociar Sino la oferta más alta O sea Equipo que llegue Con la oferta más alta Eso es lo que querrá el Girona Quizá lo que dice Mucha gente En el Atlético Claro, o sea A ver Lo de la oferta más alta Tiene todo el sentido El Girona Querrá el máximo beneficio Por Dobby Ya que no tiene el 100% El Atlético Querrá pegar lo menos posible Y el Girona Pues claro En ese sentido A ver Al final que los jugadores Sabéis que es una frase Muy típica Que se dice siempre Y que yo creo Que al final es verdad Si no miran el caso De Joao Los jugadores Acaban jugando Donde quieren Si el jugador Pongamos el ejemplo Que le dice al Girona Quiero jugar En el Atlético De Madrid Pues oye El Girona Tendrá que Intentar ver Si le dice Solo, solo, solo Solo quiero En el Atlético De Madrid El Girona Tendrá que intentar ver Si el jugador No le dice eso El Girona Se lo venderá Al mejor postor Porque quiere beneficio máximo ¿Vale? Recuerdo que el Girona No tiene el 100% De los derechos Del futbolista Y eso también Hay que tenerlo en cuenta Y eso al Atleti Le ha pasado con algunos Futbolistas Y eso hay que ver Pasaba con el caso De Lemar ¿Vale? Antaño pasaba con el caso De Lemar Cuando se decía Que se había que venderlo No sé qué Que te iban a dar dos duros Pues al Girona Por ejemplo Le pasa con el tema De Dobik Los entornos Del Atleti Es que Quizá el Atleti Lo que tiene Es buenas cartas Con jugadores Para abaratar La operación Si hay jugadores Del Atleti Que siempre han interesado En Girona Ya no voy a Riquelme ¿No? Se habla también De Samu Morodion De jugadores Que podrían Que podrían funcionar ahí No sé qué sensación Tienes tú Que ves el día a día Del Girona ¿Te cuadra? Me podría cuadrar Es verdad que mi sensación A día de hoy Entendiendo el papel Que tiene el Girona Y viendo la temporada Que ha hecho Sabiendo también De intereses De otros clubes De la Premier Incluso llegaban Intereses de Italia A mí me da Que la sensación Actual Es que el Girona Negociara Con el mejor postor Y es verdad Que el Atleti A lo mejor No está en las mejores condiciones Presupuestos Inversiones que pueda hacer De fichajes Y demás Entonces A mí me cuadraría Más Que Dovic Si fuera un equipo Si el Girona Lo vende O si hay un equipo Que paga la cláusula Yo creo que el Girona Le pondrá más facilidades A que el equipo Pueda pagar De una atacada Toda la morterada Para que luego El Girona Pueda hacer inversiones De clara A la temporada De Champions Que le espera El año que viene Que después aparecen Otras cartas Porque Quique Carcel Resulta que habla Con Atlético de Madrid Y le gustan Dos o tres jugadores Pues a ver Que se puede hacer Ya se rumoreaba El pasado verano Incluso con una vuelta De Riquelme Porque hizo tan buena temporada Yo os digo una cosa Con el tema de Riquelme Sé Sé Porque No es porque sea Información bien Ni nada Porque es público Él mismo lo ha dicho Que él una cesión No quiere Pero que entre Traspasado Ya que Quizás Simeone Le ha costado Encontrar una posición Porque es muy cabezota Y no le quería acercar A la área Pero que entre Traspasado En alguna operación Yo Ahora mismo En mayo No lo descarto Yo eh No digo al Girona Ni el Villarreal Ni tal O que lo vendan O que tal Porque a lo mejor No le encuentran A cómodo En la plantilla Cuidado eh Cuidado con el tema De Riquelme Porque no se sabía Si el Cholo Lo querría o no Al final no se ha dado así Pero bueno No será Ni el primer Ni el segundo Verano Que Atlético de Madrid Y Girona Negocien por Por un jugador O intenten Encontrar la manera De bueno De buscar un win-win ¿No? Ahora que se le llama así A los tratos Entonces bueno Bueno Pero me cuadra Más que yo que sé Por ejemplo Sonaban del Chelsea ¿No? Pues si el Chelsea Viene con 40 50 millones Y los puede pagar de una El Girona Bueno pues Para ti Dovig ¿No? También Las relaciones Que hay entre los clubes Un poco Determinará Un poco Cual sea el destino Y también La voluntad del jugador Que también tendrá Influencia en eso Claro Sí señor Es el fichaje Más caro De la historia Del Girona Sí El del Girona Siete kilos Pagaron ¿No? Siete kilos Siete kilos No sé si cuadrados O bueno Con algún matiz Pues oye El fichaje más caro De la historia Del Girona Que le puede sacar Pues hasta lo mejor 30 millones más Es Dovig Y sacamos en claro De esta charla Que Dovig Será vendido Al mejor postor Que al Girona Le interesan Algunos futbolistas Del Atlético de Madrid Y veremos a ver Gente Y veremos a ver Qué pasa con el tema De Dovig